Cuando el amor vive así de esta manera, uno tiene la culpa Que en el seno tiene horario, ni fecha ni el calendario, cuando las ganas de nunca Caballero de la chavada, si tienes tiempo gozado, que se va con la maquillada, nosotros también nos apuramos Ahora tenemos un contrato, que aún viene el palo de acá Que en el seno tiene horario, que aún viene el palo de acá Que en el seno tiene horario, que aún viene el palo de acá Porque en el seno tiene horario, que aún viene el palo de acá Para la gente de Desaportes Dorado, un saludo muy especial Las Nortes y Dorado, Maygap Trujillo, Chacope, Claro que sí Claro que por de Dorado Julio Bravo Muchísimas gracias a ti ¡Gracias!